Uno de los periodistas heridos, en la refriga que hubo aquí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, Diego? Bueno, lo que particularmente me pasó a mí fue haber quedado justo en la línea en el enfrentamiento. ¿Estaban tirando piedras? Sí, por un lado los manifestantes, por otro lado la policía. Y bueno, recibir una piedra, esquivar algunas más y recibir una justo en mi brazo de dimensiones importantes, por cierto. Pero bueno, lo que sucedió fue eso, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, particularmente bien. El dolor, nada más, pero no, no, no es nada, alguna esquimadura, pero no, nada, nada. Una pequeña escorregación, digamos. Bueno, ¿y había policías heridos también? Sí, algunos policías recibieron piedras también, algunos en el rostro, otros en el cuerpo. Había manifestantes, hubo un encontronazo entre ambos grupos, manifestantes, policías. Y bueno, sí hay heridos, estimo yo que hay heridos de las dos partes. Si hubo eso, escuché ahí que puede haber alguna que otra demorada, pero bueno, es un enfrentamiento entre quienes estaban. Porque aparentemente faltan en un listado y la policía. Y la policía que estaba... Muchísimas gracias. Bueno, nuestro colega, Diego... Diego García.